Acabamos de perder ECO Estoy viendo un francotirador enemigo al sur de tu ubicación Se ha neutralizado el objetivo Charlie Tenemos el control de un objetivo Charlie Hay un helicóptero enemigo al este de tu posición Hay un nave armillada en marcha Estoy viendo un barco en el sur de tu ubicación Atención, se ha infiltrado el objetivo Charlie Ya tenemos el control del objetivo Charlie He visto un barco enemigo Soy médico, ¿puedo ayudarte? Barco enemigo avisado Su ministro es enviado ¿Dónde está el escenario? Bien, estoy perdiendo cuando no me traje b producto ¡¿Estoy en el escenario? Estoy perdiendo el acto de tu ubicación ¿Puedo ayudarte? ¡¿Verdad? ¿Puedo ayudarte? ¡Puedo ayudarte! ¡¿Corredos? ¡¿ hung 10? ¡¿Puedo? ¡Vamos! ¡Vamos!